Bueno y para las enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte en el planeta según la Organización Mundial de la Salud para incentivar la prevención de este tipo de problemas, hoy se celebra también el Día Mundial del Corazón. Henry Dueñas lo festeja en el Hospital de Guayaquil. Henry, ¿cómo le va? Mi querida Steffi Espín, mi corazoncito está ahí, relajado, bien protegido, mucha gimnasia, pero yo también la quiero invitar a que usted sane su corazón con todo este día, el Día Mundial del Corazón donde hay charlas en hospitales, en centros de salud, todo el mundo moviendo a otro ritmo su corazón. ¡Buenos días! ¿Cómo está ese corazoncito? ¿Palpitando? ¿Con ánimo? ¿A levantarse? No, eso están animosos ahí, pero es todo un grupo de especialistas que están acá en el hospital, Abel Gilbert Pontón, que están dando charlas, hoy día van a hacerse electrocardiogramas gratuitos sin hacer consultas, es decir, usted viene directamente y se hace el electrocardiograma, se están haciendo tomas de medidas de presión para que usted pueda ser atendido. Lo que nos decían acá, o lo que dicen las estadísticas, es que aproximadamente, anualmente, se atienden 33 mil pacientes, es decir, 90 pacientes llegan todos los días a ser atendidos acá en el hospital. Doctor Dick Horrada, cardiólogo, ¿el problema mayor es la hipertensión, doctor? Así es, en los últimos años, digamos, ha habido un tremendo, un tremendo auge, aumento, digamos, de pacientes con hipertensión arterial. Y la hipertensión lleva a problemas cardíacos, ¿no? Es el camino directo. Estamos viendo de que, vas a ver, de cada 10 pacientes que vemos acá, 3 son hipertensos, sí, y las complicaciones son muy fatales, muy... Ahora, el problema de los problemas cardíacos están relacionados al sedentarismo y la mala alimentación, eso es lo que dicen los especialistas. Así es, eso es real. Actualmente, digamos, el tratamiento básico en sí, digamos, de la hipertensión arterial, es justamente, digamos, bajar de peso, tener una buena alimentación, la... el consumo de sal, hay que bajarlo rotundamente, hacer ejercicios, evitar el sedentarismo... Yo creo que debemos recomendar, muchos dicen, bueno, si no puedo trotar, ir a un gimnasio, por lo menos caminar, ¿cuánto tiempo? Media hora. Media hora es suficiente, solamente con el hecho de... ¿Todos los días? Todos los días, solamente con el hecho... solamente con el hecho de caminar todos los días, es suficiente como para meter un corazón, digamos, completamente sano. Gracias por cuidarnos el corazón, nosotros lo único que decimos que en la Facultad de Medicina se realizarán también hoy exámenes gratuitos, esto es, por la avenida de la Delta, en la avenida por la... por el Día Mundial del Corazón. ¿Sabe qué? Tome su corazoncito. Ahí está, buenos días, nos despedimos. Enre, buenos días también para...